Bienvenido, maestro. ¡Bravo, Rubén! ¡Bravo! Muy bien, muchas gracias, muy bien. ¡Bienvenido! ¿Qué dije, muchacho? Parece 20 años menos, Rubén. Estoy transpirando como un negro. Voy a los canales, por ejemplo, y el MacKillian, y dice, no para sacarte el brillo. Digo, ¿usted vive algún músico de jazz que no transpire? No, no. Tiene que ser brillante. Pero estás medio abrigado, ¿no? Bueno. Igual no me pones acá porque tengo cosas acá. ¿Todo puesto? Ya estamos así, estamos así. Ya viene, con el gatito que me regaló mi hija, Julieta. ¡Ah! Por eso es especial. Me encanta la sonografía, divino. ¿Sí? Sí. Y el recibimiento, mucho talento cordobés. La música es increíble. ¿Cómo te llamas? María Laura Repesa. Qué divino, me encanta. Me encanta el sonido de las congas. Estás trabajando con un gran amigo, con un dios. Así que, de parte mía, mandaron un abrazo que lo amo. Tiene que estar escuchando ahora, así que... Tiene que estar viendo. Es relativamente nueva en el equipo de La Mona, se incorporó hace menos de un año. Sí. Laura. Y ella es muy fan tuya. Estaba muy contenta de poder estar acá cerquita tuya. ¿Está cierto? Bueno, me alegro mucho. Me da mucha alegría. No, siempre comento lo que me pone feliz, Corlo, porque es la única provincia que se abastece con su música. No tiene por qué salir de ningún lado. Tienen todo para divertirse, para cantar, para bailar. Estoy andando un poco ahí, caminando por los bares. Está lleno de bares. ¿Cómo come la gente? Cómo come, cómo toma, cómo baila. Cómo toma. Cómo baila. Me dice que digo Fernet, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. Una provincia con gente con mucha sed. Rubén, ¿y de la música de Córdoba qué más te llama? Además de La Mona, ¿algún otro artista que tengas ahí en tu radar? Se me dan los nombres, pero conozco la cantidad de grupos de acá. Pero nombrar uno y no nombrar otro, me da... A veces es injusto. Sí, es injusto. ¿Pero te gusta el cuarteto? La Mona es... Como vos dijiste, Dios. Es el Dios. Es el Dios. Y después lo demás, que hacen cosas muy buenas, pero también están refinados. Hubo mucha gente acá en este país. Pero el ritmo del cuarteto te gusta. Es el ritmo... Es lo más grande que hay. El ritmo alegre, festivo. Es increíble. Y que vaya tanta gente a los bailes, meter 10.000 personas. Es el único lugar en Argentina que pasa eso. Y todos los ritmos. Es que con su propia música meten millones de personas. Por ejemplo, yo me puedo encontrar que mañana voy a tocar yo en Quality, por ejemplo. Sí. Y estaría muy feliz si la gente no va y se va a bailar cuarteto. Me parece bárbaro. Pero que te inviten al baile y vos vas al baile también. Claro, que me lleven al baile. Claro. Ya me pasó una vez que terminé yendo al baile de la Mona un día. Mira, es una metáfora lo que estás diciendo. No es que estás desinvitando a tu público de mañana de Quality acá en la tele. No, no es una metáfora. Me gustaría que la gente fuera porque estoy cada vez más bonito. Ah, yo no es cierto. Eso es verdad. Cada vez más joven. Y cada vez disfrutás más de la música. Me encanta. Me divierto mucho. Qué lindo. Y ahora traigo un par de hijos míos ahí tocando. Lucila. Y a Matías que toca la guitarra. Lamentablemente no pude venir con Julieta. Porque Julieta se va ahora creo que a vivir a Estados Unidos. Y va a empezar su carrera allá. Pero bueno. Todos artistas. Todos artistas. Y se te caen las babas. Perdón. No, me muero. Me muero de alegría. Pero es difícil ir al escenario con los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos tienen opiniones. Y empiezan a decirte, ¿por qué no haces esto, papá? Por decirlo con las redes. Yo las redes conozco son las de volei. El básico, la de fútbol. Y las otras no. Las otras redes no entiendo nada. Y digo cualquier disparate. Papá, desconstruite. Esa es la frase que tengo en mi casa. ¿Ustedes critican lo que vos decís sobre el escenario? No, el escenario. Abajo. Abajo. En las reuniones familiares. Nosotros los veteranos. Todos los veteranos. Si hay algún veterano que me esté viendo. Se sentirá identificado. En 78 años. Tenemos otro chip distinto, ¿no? Sí. Y ahora las cosas cambian mucho para bien. Y cuando hablo de esto, hablo de las mujeres. Me parece maravilloso que se hayan revelado. Y que ahora uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Y me parece también muy bien. Bueno, una percusionista mujer en la banda de la Mona. Es hermoso. Es parte de ese cambio. Es parte de ese cambio. Pero en una época... Esos hijos, qué lindo. Sí, los estamos viendo. El rock era muy machista, el rock argentino. Estaba a la Yorio, creo, me acuerdo una vez. Y no sé quién más, pero eran todos hombres. Sí, mucho después Fabiana Cantilo. Sí. Rubén, ¿y te pone un poco tristón esto de que esté migrando tu hija, Julieta? No, me da mucha alegría. Porque yo tuve una madre maravillosa. Mi madre nunca me acompañó al aeropuerto ni al puerto a despedirme. Y nunca lloró antes de irme. Y nunca me llamó para decirme te extraño. Te animaba a seguir tu camino. Me animaba a seguir. Por eso fue que recorrí a todo el mundo. ¡Qué fuerte! Con una alegría. Nunca fue un peso para vos irte y saber que dejabas algo. Un día volví de Estados Unidos, estaba viviendo de Estados Unidos, y me escapé, dejé, estaba con los fatos rusos, con Opi, me vine a Uruguay. Y llegué a Uruguay. ¿Y qué me dijo mi madre? ¿Qué hace acá, mijo? Extraña el hambre, dice. ¿A qué viene acá? Dice. Su mamá ha sido muy importante en su vida, en su música. La has homenajeado a lo largo de toda tu carrera muchas veces. Ha sido como un pilar muy fuerte. Totalmente. ¿Y eso se traslada a los hijos? Sí. ¿Cómo? Yo con mis hijos me siento... Somos así, estamos bien enganchados y bien agarrados, ¿no? Aunque ellos cantan otro tipo de música, ¿no? Ellos me enseñaron a mí el trap, el rap, la música funky, las cumbias que están haciendo ahora. ¿Cómo te lleva con eso? Me encanta. Todo. ¿Sabes que estamos en Córdoba? ¿Lo tenés a Londra? ¿A Pablo Londra? Pablo Londra, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Te ves haciendo ahí un fit, como se dice ahora? A mí me encantaría. Yo no tengo problema. Yo vengo, también vengo de igual que ustedes, de la televisión. Yo trabajé, produje programas, conduje programas, décadas, he hecho telenovelas, he hecho películas, he hecho todo. Yo tengo un cariño por todo lo que es hacer. La gente que hace cosas y ya perdí esa cosa de la crítica, ¿viste? Pienso que el que hace es la persona que está ahí para que la critiquen. Entonces, los que no hacen, critican. Uy, qué lindo. Uy, eso da para tanto, Rubén. El que puede, puede, el que no critica, es así. Qué lindo, qué lindo. Claro, el que no hace, opina, ¿viste? Ahora, Rubén, vos has estado con tantos artistas. Yo creo que no hay artista importante de la historia de la música internacional que no tenga un disco tuyo. Los músicos te admiran mucho. Y eso es una cosa que admiro mucho y que quiero mucho. Pero te voy a decir algo también. Eso hace de que yo sea muy conocido en el mundo por los músicos, pero no por la gente. Por ejemplo, yo no soy muy conocido por el público de Estados Unidos, por el público de Canadá, de Perú, de Chile. Soy conocido por los músicos. Quizás sos de culto. Claro, acá la popularidad te vino mucho después de haberte ganado el prestigio entre la comunidad artística, ¿no? Claro, yo me hice popular cuando grabé eso. Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Yo me junté con Cachorro López y Cachorro, mirá, yo voy al almacén. Escucha. ¿Cómo canta? ¿Cómo canta, no? Para mí que le va a ir bien. Laura, ¿lo acompañas, Rubén? ¿Te animás? Por supuesto. Con tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo con paz. Eso. Hola. Gracias. Hermosa, por favor. Si voy bien con el día, mi amigo, el Fito. Qué deleite. Este último video que hicimos con Fito está divino. Hermosa. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Porque la música del Fito y todos los rockeros como yo, todo, tenemos el tango adentro. Claro. Mucho tango. Entonces yo descubrí que esta canción, por ejemplo, es una canción, pero es un tango. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de... Lo que nosotros cantamos, tenemos el tango metido adentro. Entonces lo que hice fue hacer una versión candombera y ponerle toda la cosa del candombe. Y Fito está súper contento. Es como que jugás con la música vos. Me encanta, me encantan los ritmos. ¿Cómo era el Negro Rada antes de esta conexión o este quiebre que generaste a través de Cachorro López? ¿Cómo era esa parte tuya en la que era muy admirado por los músicos, por la comunidad artística y no te conocía tanto la gente? Y bueno... Hacían toda esa locura. Claro. Pero te encantaba. Dedos son dedos, el rock and roll, canciones de protesta en Uruguay. Días son días, madres son madres, hijos son crías, los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Porque estaban los militares y no podían hablar. Después la última que hice fue... Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente, por ejemplo. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. Alto tema el racismo. Recién mencionabas lo del cambio cultural que ha habido en relación a las mujeres. Y con este tema, con lo que antiguamente llamábamos la gente de color, con ese eufemismo, ¿cómo crees que estamos? La gente de color sigue estando, la gente que sigue de color. Allá en Uruguay, por ejemplo, un tasimetrista corrió a la bola de que Mirta el Granme había dicho que nunca había tenido una persona de color en el programa de ella. Esto es mentira. Yo estuve con Mirta el Granme más de 10 veces en el programa. Pero esa cosa, cuando la gente dice color, nosotros decimos, ¿qué color? Gente de color. Tratan de suavizar. Por ejemplo, pardo. Moreno. Mulato. Eufemismo. Moreno. Morocho. Yo soy negro. A mí me encanta la palabra negro. ¿Te gusta cuando dicen afroamericano? ¿También un eufemismo? ¿Lo tomás como un eufemismo afroamericano? Afroamericano también porque cuando dicen, por ejemplo, afrodescendientes. Sí. Dicen ahora, por ejemplo. Pero afrodescendientes son los marroquíes, los tunecinos. Que no son negros, claro. Los blancos en Sudáfrica. Claro. Que pelearon para que se terminara la parte. Y murieron muchos blancos también en Sudáfrica. Es que el problema es la carga a la palabra, no el color. Claro. Afro, afro. Yo soy negro. A vos. Hay gente que te trata de negro y vos no te sentís ofendido. Para nada. Hace décadas. Para nada. Quizás por la intención. Lo que también los negros protestan y se ríen es que vos, por ejemplo, ¿cómo te llamás? Federico. Federico. Yo no te digo blanco. No. Blanquito. No. Me lo digo cariñosamente. Y yo te digo negro cariñosamente. Decime, Rubén. Claro. Era lo mismo. Como que se ha creado una cosa en tantos años de decir negro cariñosamente. Es más, las parejas, donde hay un morocho en la pareja, ella que es morocha, negrita. Negrita. ¿Entendés? Claro. Sí. Cariñosamente. Yo no lo hago por el nombre. Y ahora, negro. No, mentira. Rubén. ¿Qué traes a Córdoba? ¿Qué le vas a regalar a la gente en este encuentro después de Japón? Un show que se llama Después de Japón. Fui a tocar a Japón. Y para un uruguayo, más tocando candombe, ir a tocar a Japón es como ir a la luna. Se cumplían los 100 años de las relaciones entre Japón y Uruguay. Entonces me invitaron a mí. Fui, toqué en teatros para 1.200 personas, todos con tapabocas en época de pandemia. Ah, claro. Y al final los hacía bailar a los japoneses. Pero yo le puse a la vuelta de Japón al show. Porque la gente me decía, qué alegría, negro, que te vas a Japón. Y yo decía, no, la alegría es volver de Japón. A los 78 años, tomarse sus aviones, que son 13 horas España y 14 a Japón, más las esperan en ese aeropuerto. Y más, cuando llegamos a Japón, estuvimos encerrados tres días, cada uno en una habitación. Así en cuarentena. 13 músicos encerrados. Después salimos, pero siempre estábamos en la burbuja. No podíamos tomar oni o tren, no podíamos hacer nada. Claro. Y ahí vinimos victoriosos. Hice bailar candombe a los japoneses. Claro, estaba chocho. Es que alegría, lo increíble. Qué hermoso. Canté tangos también allá en Japón. Porque el tango es la segunda música en Japón. Es muy popular. Es muy popular. Te explico porque en la época de la guerra dejaron de pasar música en inglés en Japón. ¿Y quién se coló siempre? Siempre están los argentinos, de todos lados. Ahí se coló el tango. Y cuando te querían pedir otra, ¿cómo te decían en Japón? Otra, 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 otra. Ah, en Japón se dice moto. 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 Entonces yo, por ejemplo, estaba tocando y decía, terminaba de tocar el chacha muchacha. Moto, 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 moto. ¿Y esa era otra? Sí. Después otra era, genkideska, ¿están pasando bien? Genkideska y la otra es, adorimashou, que se paren a bailar. Adorimashou les decía bailar. Y se paraban. Y se paraban a bailar. Es como con esas tres palabras. ¿Aprendiste japonés o ciertos rudimentos de japonés? No, pero esas tres palabras las aprendí. Las decía Mali, Julieta, que tiene un oído enorme, me pasaban los piques. Ahora, la clave para estar como estás, porque estás muy bien físicamente, intelectualmente, ¿es hacer lo que a uno le gusta o es la música? Es un don, es un poco de todo, pero también es la música. Cuando uno hace lo que siente, esto es un consejo para todos los padres castradores, cuando un hijo hace lo que quiere, va a ser feliz. ¿Entendés? El problema es que uno tiene en estos países, en el mundo, uno tiene que pagar alquiler, comer, vivir, y eso es lo que trastoca todas las cosas. Pero realmente, si a una persona le gusta hacer collares, tanto le hagan collares feliz, hay que dejarlo, porque después termina manejando un taxi o está detrás de un bar, o vendiendo una moto. Lo que sea que no le gusta, que no lo llena. Claro, que no lo llena. Por eso que hay gente, por ejemplo, ¿cuántos futbolistas hay en Argentina? Somos todos futbolistas. Sí, somos todos futbolistas. Millones de futbolistas. Me gusta, fin de semana, jugar al fútbol, al tenis, a lo que sea. También querías o no. Hacer lo que vos querés, pero tenés tu salida, que es la de jugar al fútbol, y mostrar que hiciste un gol a los muchachos. Yo tenía que estar en River, en Boca, pasa que no me cuidé, todo mentira. Pero todos tenemos los retines que jugamos mejor que cualquier jugador de fútbol. ¿Y vos jugaste al fútbol? Yo jugué al fútbol, pero no pude jugar porque tenía, a los dos años tuve tuberculosis. Yo conocí todas las enfermedades. Hace muchos años atrás. Dos años estuve internado en una clínica. En otra época. En otra época. Y pasaba por la cama de al lado, que vivía Don Pedro, por ejemplo. Y Don Pedro se fue al cielo. Y Don Juan se fue al cielo. Todos iban para el cielo. Y decían, yo también quería ir al cielo. Tenía tres años. Entonces, cuando me presentaba en los clubes a jugar al fútbol, hasta los 16 años, quedaba. Tenías habilidad. Tenía habilidad. Pero no me dejaban porque tenía una mancha en el pulmón. Y no sabían cuándo te curabas de la tuberculosis. No, claro. Entonces, un día fui al médico, a los 17 años, y le dije, doctor, mire, soy toda una mancha. No me dejo a jugar con una manchita, que se jode. Por favor. Bueno, por suerte, para la música, no prosperó tu carrera futbolística. ¿Y qué hincha de quién, Rubén? No, yo soy de Peñarol. Ah. Allá de los Peña Muertes. De Peñarol a morir. Los primeros campeones de América, primeros campeones intercontinentales. Ah, mira cómo. Acá te decimos Rubén. ¿En Uruguay es Rubén? No. Viste que está Rubén y Rubén. Allá soy Rubén. Acá Rubén. Rubén. Claro. Y yo hago un chiste que soy como Duran Duran. Rubén. Es buenísimo. Hablando de artistas internacionales, yo no puedo creer la lista de artistas que conoces, que han estado con vos. ¿Cuál es el más increíble? El que vos dijiste... Lo que fue increíble fue la vez que estuvimos en la casa del Lobo Núñez, que es el produccionista de la banda, y estuvimos con Mick Jagger. En un asado. Él apareció porque Bernard, que es el cantante, un francés que canta con los roles, el corista. Ahí está vos con Jagger. Claro, él quería conocerme. Y mis hijos me dijeron, papá, va a venir Bernard, que quiere verte a esta Bernard. Ahí está. Quiere saludarte. Le digo, vayan ustedes, muchachos. Yo igual no me vendrá ningún disco más por ahí a ver a Bernard. Vayan ustedes a verlo. No, no, no. Bueno, al final me llevaron, fui a la casa del Lobo, estuvimos comiendo, tomando, y no aparecían, no aparecía Bernard. Porque Mick Jagger no sabía que iba a ir yo, no sabía nada. Y a las 12 de la noche, si golpeaban la puerta del Lobo, apareció Bernard, un negro gigante, como de dos metros, y atrás de él Mick Jagger. Ahí, bueno, lo abrazamos todo, y el Lobo Núñez que le dijo, Miguelito. ¡Miguelito! ¡Qué alegría que estés en casa y lo abrazó! Lo llevó para el fondo, le mostró cómo fabrica los tambores Lobo, y después estuvimos cantando, I can't get no, sorry, fresh, ah, con los tambores. Fue una noche increíble. En un momento el hombre dijo, quiero, este, ¿querés tomar algo? Le dijo el Lobo. You want to drink something? Sí, de water. Without get free, no sé cuánto, no, sin agua, sin este... Sin hielo. Sin hielo, sin este hielo y sin gas. Agua natural. Y no teníamos agua natural. Había cualquier otra cosa menos agua. Un agua muy famosa se llama agua salud, pero no había. No había. Había de la canilla. Entonces el Lobo fue a la canilla, le dio agua, le dio agua, le puso unos hielitos, y le dio, el tipo tomó el agua, y a las tres semanas estaba tocando en Cuba para 200.000 personas, o sea, no le pasó nada. Nada. A las tres semanas viene otro tipo a la casa del Lobo, a ver si quería vender el agüita del Lobo. Como el agua de Querétaro, ¿viste? Qué maravilla. Un divino, un tipo, estuve también con Josh Stone en mi casa, bueno. Con un Mitchell también, ¿o no? Pero también conocía a la negra Mercedes Sosa, también conocía... A la monagina de... A la monagina de... A la monagina de... Por favor. Por supuesto que sí. Char, Bifito, este país tiene artistas maravillosos. Lamento no haber conocido a Gardel, que lo digo en el candome mío. Tengo un candome para Gardel. No dieron los años. Si no, si las fechas hubiesen coincidido, seguramente hubiera sido Fantullo. Me muero. Sí, y sí. Me muero, si hubiera conocido a Gardel, porque era mi ídolo. Yo empecé cantando, escuchando la radio, la radio Ariel, escuchando a Gardel, y me veía todas las películas, me aprendía todos los dichos de Gardel. Un tipo le dice, ya nos vamos a ver, ¿eh? Cuatro, dos, quiera y dos, de quiera. ¡Vamos! ¡Qué guapo! Sos tan extraordinario músico como conversador. Qué placer charlar con vos. A mí me encanta charlar. Gracias. Gracias por venir. Gracias por compartir con nosotros. Yo estoy súper contento. Súper contento de charlar con ustedes y hablar un poco de música e invitarme a la gente para que vaya a ver el show mañana, que va a ser un show súper divertido. Yo traigo un violero que se las trae como Matías Rada, que es un violero. En serio, es que él toca con Ilya Curiaki, con el peyote de Sino, con Emanuel, con un montón de gente, un músico que te ríe. Lucila vino también cantando conmigo, el coro. La que no pudo venir es Julieta, porque se va a vivir a Nueva York. Me la agarró un muchacho y la enamoró. ¿Vos podés creer? Son cosas que pasan. Son cosas que pasan en la vida. Son cosas que pasan. Pero fíjate vos esto. ¿Vos sos tan suelto con tus hijos como era tu mamá con vos? Totalmente, sí. Me viene a veces con cara de triste, me va a papá, me va a... Andate. Pero los amás con la misma intensidad. No, tenés que... Tienen que irse. Hermoso. Porque además el Uruguay es un país que echa gente como loca. No porque esté mal el país, sino porque somos pocos. Son poquitos. Somos 3.200.000 personas. La misma cantidad que tiene Córdoba. Te ha contado un chiste buenísimo. Cuando las Olimpiadas en Beijing... Sí. Es un chiste, ¿no? Sí, sí. Un uruguayo que fue a ir a la delegación uruguaya. El chino le preguntó, ¿cuántos son ustedes en su país? ¿No? Y el tipo le dijo, somos 3 millones. ¿Y en qué hotel están? Rubén. Tenemos que sí o sí hacer una selfie. Un gusto conocerte. A las grandes personalidades que pasan por seguimos. Les pedimos que posen para una foto. Nada. Vos quédate ahí. Vos quédate ahí. Vos quédate ahí. Ahí estamos para la selfie. Hacemos la selfie. ¿Entramos? Estamos de 10. Mirá qué linda foto. Hermosa. Hermosa. Bueno, y el cierre de todos ustedes. Y el cierre soñado. ¿Llevamos la silla o como ustedes quieran? No, sacame esto. No, no puede parar. ¿Sacamos esto? Ahí está. Ahí estamos. Pero qué lindo. Che, bueno, ¿qué tocamos? ¿Querés tocar? Ah, lo que ustedes quieran. Qué genial el micrófono. Qué maravilla. A ver, una que se llama. No me lo digas, por favor, porque ya puedo adivinar. En tu mirada tan fugaz que mete miedo. Por lo que puedo sospechar algo, tú quieres temerar. Pero te asusta decidirte hablar primero. No me vayas a quitar el mundo entero. No me digas que te vas, porque me muero. Dime si es esta la razón por la que miras con dolor. Como si fueras a matar el mundo entero. Y ahí nos vamos. ¡Voy! ¡Qué besazo! Un placer. Ya seguimos. Gracias, Rubén. Gracias, Laura. Maravilloso. Gracias.